Bienvenido a un nuevo video, soy el Dr. Vargas y como podrás ver en la miniatura y en la descripción del video, hoy vamos a hablar sobre la enfermedad autoinmunitaria. Exactamente vamos a hablar sobre qué es el lupus, pero bueno, ¿qué es exactamente el lupus? El lupus eritematoso sistémico o conocido por sus siglas LES va a ser una enfermedad multisistémica, algo muy importante a tener en cuenta a la hora de su diagnóstico. Según distintos artículos científicos y revistas médicas, se han descrito enfermedades monogenéticas que van a ser predisponentes a la aparición de esta misma enfermedad. Antes de comenzar con el video, quiero agradecerte por ser parte de esta gran hermosa familia, ya somos más de 800 personas amantes del contenido médico. Y si quieres que te salude en mis próximos videos, déjame un comentario, dale like y recuerda suscribirte para que no te pierdes de mis próximos saludos. Y por cierto, quédate hasta el final del video para que veas quiénes son nuestros seleccionados del día de hoy. Como te comenté al comienzo del video, el lupus va a ser una enfermedad inflamatoria, crónica y autoinmune. Ahora, te deberás preguntar, doctor, ¿el LES tiene algún tipo de tratamiento? Bueno, esto va a ser un tema que vamos a tratar mucho más a fondo, pero como abre boca te puedo adelantar que el tratamiento se podría individualizar dependiendo del defecto subyacente que genere el subtipo de lupus. Así como su nombre nos lo indica, él puede afectar a cualquier órgano o tejido. El itematoso nos va a querer decir en griego y va a aludir al enrojecimiento de las lesiones de la piel. Es decir, que uno de los principales órganos afectados aquí va a ser en su defecto la epidermis y la piel. Y el lupus, el cual sería el significado del lobo en latín. Que como dato curioso, la palabra lupus se comenzó a utilizar porque la enfermedad provoca una erupción en alas de mariposa en la cara que va a evocar a las fascias de un lobo. Esta enfermedad puede ser aguda o insidiosa en un comienzo y va a ser típica su cronicidad. Puede encontrarse también con las remisiones y las recaídas a menudo febriles. Ahora, aquí van a destacar las lesiones de la piel, de las articulaciones, de los riñones y las cerosas, donde casi cualquier parte del cuerpo, es decir, cualquier otro órgano del cuerpo puede ser afectado ya sea como el sistema cardiovascular, el sistema renal, el respiratorio y otros, los cuales vamos a ir hablando conforme abordamos más esta temática. Vamos a encontrar que las principales características del lupus eritematoso sistémico va a ser la producción de los anticuerpos. Sí, algunos de estos anticuerpos van a reconocer diversos componentes nucleares y citoplasmáticos de las células que no van a ser específicos de ellas ni de ningún tipo de especie que se van a dirigir contra los antígenos de la superficie celular de las células sanguíneas. Ahora, aparte de su gran valor en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes con lupus, estos anticuerpos tienen un significado patogénico muy importante, como por ejemplo, en él vamos a encontrar la glomerulonepritis mediada por los inmunocomplejos. Pero bueno, antes que nada, ¿cómo va a evolucionar el lupus? Aquí el efecto fundamental que va a generar el fallo en los mecanismos que mantiene la autotolerancia va a conllevar a una evolución en forma de brotes y de remisiones, los cuales pueden variar mucho en su intensidad manifestándose de una forma clínica o ya sea en su defecto de una forma serológica muy volátil. También, aquí algo muy importante a tener presente es que para el lupus vamos a tener una variación dependiendo de la edad del sexo y de su grupo étnico. Ahora, él va a ser más frecuente en las mujeres de edad fértil, entre los 14 y 40 años de edad, afectando 10 veces más a las mujeres que a los hombres. Pero bueno, también vamos a encontrar a su vez que el lupus va a ser más predisponente para las personas afrodescendientes, luego hacia los asiáticos y por último hacia las personas blancas. Ahora, hablemos un poco sobre las causas del lupus eritematoso sistémico. Como te mencioné al comienzo del video, no se conoce a ciencia exacta cuál es la causa de esta enfermedad, pero se van a ver asociados los factores tanto genéticos y ambientales quienes ayudan a una respuesta autoinmune que va a desencadenar esta enfermedad. Entre los factores genéticos vamos a encontrar que el lupus va a ser una enfermedad con un trasfondo genético complejo al que se le van a atribuir los complejos genéticos de la mayor histocompatibilidad. En pocas palabras, aquí vamos a encontrar que las células inmunes van a relacionar las células del organismo como las células extrañas, haciendo aquí menos efectiva la eliminación por parte del cuerpo de los residuos de las células propias que han sido destruidas. Es decir, que aquí los defectos en el mecanismo de la regulación van a estar presentes. Antes de continuar, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de mis próximas actualizaciones. Ya continuando, entre los factores ambientales que pueden ayudar a la activación de los factores genéticos van a destacar primero los fármacos como la hidraxila, la procainamida y la depenicinamida, quienes pueden inducir a una respuesta similar a la del les. En una segunda instancia, el sesgo del sexo, es decir, el sesgo del sexo del les va a atribuirse a las hormonas sexuales y en parte a las relaciones con los genes del cromosoma X independientes de los factores hormonales. A su vez, vamos a encontrar aquí también el tabaquismo, los virus y las bacterias. Pero ya por último, en la exploración vamos a encontrar una exposición a la luz ultravioleta. Este tipo de radiación va a ser muy importante tenerlo en cuenta debido a que puede inducir a la apoptosis en las células y a su vez a alterar el ADN de tal modo que se haga inmunógeno. Listo. Por el momento ya hemos tratado el qué es el lupus, cuál es su teología y sobre todo cómo va a evolucionar junto con cuáles son los factores que van a conllevar a su predisposición. Ahora hablemos sobre cuáles son los cambios pisopatogénicos que se llevan a cabo. Bueno, los cambios morfológicos del lupus eritematoso sistémico van a ser las alteraciones visibles, lo que nos quiere decir que va a predisponer una frecuencia de afectación de órganos individuales caracterizados por el depósito de los inmunocomplejos en los vasos sanguíneos, en los riñones, el tejido conjuntivo y a su vez en lo que sería la piel. En los vasos sanguíneos vamos a encontrar que puede haber una vasculitis aguda necrosante. Ahora, esta vasculitis va a afectar tanto a los capilares, a las arterias pequeñas y a su vez a las arteriolas de cualquier tipo de tejido. En los riñones van a destacar las alteraciones renales clínicas donde todas las lesiones glomerulares que se describen serían el resultado de los depósitos de los inmunocomplejos que estarían presentes de forma habitual en el mes angio, a través de toda la membrana basal y a veces por todo el glomerulo. Ahora, aquí casi siempre el riñón va a demostrar una anomalía si se examina con una microscopía electrónica y inmunofluorescencia. Por ende, aquí de acuerdo a la clasificación aceptada hoy en día se pueden observar 6 patrones de enfermedades glomerulares con relación al lupus. También no es necesario profundizar aquí en todas ellas, es decir, aquí la clase número 1 va a ser la menos frecuente y la clase número 4 va a ser el patrón más frecuente. Es decir, si nos vamos a una nefritis mesajeal lúpica como la menos frecuente y como la clase 1, nefritis proliferativa mesajeal como la clase 2, la lúpica focal como la clase 3, la nefritis lúpica difusa como la clase 4, el cual sería el patrón más frecuente, la nefritis membranosa lúpica como la clase 5 y la nefritis esclerosante avanzada lúpica como la sexta clase. En la piel el eritema característico va a afectar a la cara y su defecto, al puente de la nariz y a las mejillas, pero también puede haber la urticaria, las ampollas, las lesiones maculopaculares y a su vez las úlceras. Algo característico aquí también es que la exposición a la luz solar va a incitar o acentuar los eritemas y que la zona afectada muestra un estudio histológico con degeneración vacular de la capa basal de la epidermis. En las articulaciones aquí la afección suele ser de una sinusitis no erosiva con escasas deformidades lo que va a contrastar con la artritis reumatoide. En el sistema nervioso central aquí los síntomas neuropsiquiátricos a menudo son la vasculitis aguda y una oclusión inflamatoria de los vasos pequeños por una proliferación de la íntima lo que podría deberse al daño endotelial. Y ya por último en el aparato circulatorio donde las afectaciones pueden manifestarse en forma de lesiones de cualquier capa del corazón. ¿Cuál es la sintomatología de esta patología? Bueno, el origen de la sintomatología del lupus va a ser la inflamación causada por los inmunocomplejos antígeno-anticuerpo las cuales van a ser conocidas como una relación de hipersensibilidad tipo 3. Como sabemos esta va a ser una enfermedad sistémica con una presencia clínica muy variable cuyo diagnóstico va a basarse en la variación de los cambios clínicos serológicos y morfológicos como hemos mencionado conforme ha pasado el vídeo. Aquí el cuadro clínico más repetido es el de una mujer joven de edad fértil entre los 11, 14 a 40 años con alguna de las siguientes características entre las cuales vamos a encontrar un exatema en forma de mariposa en el rostro, fiedre sin una causa aparente, las altragias, las mialgias, los dolores torácicos y sobre todo la fotosensibilidad. Ya los criterios clínicos aquí van a ser las afectaciones cutáneas entre las cuales va a destacar el lupus cutáneo agudo o ya subagudo, el lupus cutáneo crónico, las úlceras o la des, la alopecia no cicatrizante y entre la artritis de dos o más articulaciones vamos a encontrar también aquí lo que sería la sinusitis, la nefritis y los síntomas neurológicos. Entre las afectaciones neurológicas aquí pueden destacar la anemia hemolítica, la leucopenia menor de 4.000 milímetros cúbicos, la linfopenia menor de 1.000 milímetros cúbicos y la trombopenia menor de 100.000 milímetros cúbicos. Ya para poder finalizar aquí el tratamiento va a consistir en la prevención de los brotes y si llegan a aparecer tratarlos para que sean lo menos intenso posible. Evitar también la exposición al sol, llevar una vida muy saludable en cuanto a la dieta, la actividad física y para un tratamiento farmacológico según la gravedad se va a utilizar la hidrocloroquina, los antiinflamatorios no esterivideos, los corticoides y los inmunosupresores como lo sería ya la ciclosfomida, la asatioprina y el método trexato. Y listo, soy el Dr. Vargas y eso fue todo por hoy. Espero haber respondido a todas tus dudas y inquietudes. Si es así, apóyame con un gran like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis próximas actualizaciones. Antes de finalizar con el video, quiero dar un saludo muy especial a Ilse Ester, quien nos acompaña desde Colombia, a Isabela Fonseca, quien nos acompaña desde Chile y a José Pereira, quien nos reporta su compañía desde Puerto Rico. Si quieres que te salude en mi próximo video, déjame un comentario, dale like y recuerda suscribirte para que no te pierdas de mis próximos saludos. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Radio Pública y Breaker como el Dr. Vargas.